Vamos a darle la bienvenida al Gato Cruzita un abrazo Gato un amigo de la casa y la verdad que la cara te vende, estás que no aguantás más recién acabo de llegar al taller, así que bueno, antegrada buenas noches para todos y sí, la verdad que estamos a full estos días mucho laburo así que apenas y sí, me imagino y bueno, se hizo esperar muchísimo tiempo realmente este debut, pero bueno llegó, ya está el tiempo que pasó, pero ahora mirar para adelante y encima tenés, entrás con una ventajita, que es ya sabes que vas a estar en el grupo de adelante no es fácil tener esa garantía antes de empezar Sí, sí, no es joda no es joda ahora, ya soy top 20, le vengo diciendo Sí, sí, ya está sin correr ninguna carrera ya 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 estás en el top 20 Sí, estos días estuve estuve yendo a los talleres de amigos al JP a las Tosca y los jodía con eso mismo ahora yo ya les largo adelante así que nada tiene que pasar Ahora córranme ustedes La verdad que córranme, pero bueno la verdad que feliz, feliz porque porque bueno como ya saben costó mucho mucho laburo mucho dinero costó juntar tiempo Sí bueno, todo lo hicimos a pulmón se tardó pero se logró y bueno el otro día en la prueba verlo girar y que no tenga problemas la verdad que fue una satisfacción para mí y para todo el equipo Me imagino Me imagino bueno vamos a pasarle la palabra a Ricardo Drago estamos con Gastón Cruzita bueno, este fin de semana tenemos el turismo carretera tenemos el TC Pista y tenemos la fórmula 3 metropolitana las tres categorías van a estar en el Vichicundes y es una carrera es una carrera especial es una carrera con sorteo se dividen los participantes en tres grupos tres, ¿no? son tres grupos que se dividen, ¿verdad? Sí van a ser tres grupos así que Sí, se dividen en tres tres bolicheros o sea los que están más los que están más atrás en el ranking como vos recién arrancás obviamente vas a estar en ese grupo van a ser los pilotos que van a alargar adelante los que están en el ranking en la franja media se sortean simplemente en qué posición largan y los y los que están adelante se van a van a van a tener que remar que van a venir rápido atrás pero bueno eso es un poco creo que emocionante también la carrera y atractiva y el espectáculo Sí aparte lo que es el espectáculo que se hace el día anterior al no haber clasificación se hace una gala especial que es la parte del sorteo está todo está todo realmente muy bueno y está está bueno que sea esta es la fecha que arrancás porque es una fecha que es muy pero muy especial Sí obvio ni hablar sí que nos trajo un poco más de quilombo y trabajo porque bueno tenemos la recarga de combustible que eso no es solo decir que recarga de combustible sino que lleva muchas cosas que hay que hacer al auto la recarga con los bidones y la bueno todas las pipetas que llevan las mangueras bueno hay mucho que se arma en la parte de atrás donde está el tanque así que bueno hoy justo estuvimos hace nada hace un patito llegué del taller y todavía falta así que también a terminar a fondo para cargarlo antes de la tarde sí por un lado tenés la ventaja esa de que sabés que salís en el grupo de adelante por el tema del ranking pero también te perdés la tanda de clasificación que parece que no pero en esto cada kilómetro cuando arrancás cada kilómetro cuenta te perdés una tanda una tanda de clasificación que te serviría como para referenciarte exacto no vamos a tener esa referencia si bien en el entrenamiento podés sacar una referencia pero bueno la clasificación donde nadie nadie se guarda claro donde nadie especula nada seguro bueno eso nos va a faltar así y todo también yo es un circuito que no conozco así que también tengo que aprovechar tratar de que que podamos aprovechar bien todas las vueltas de los entrenamientos para girar para sacar provecho que el auto funcione bien como demostró en la prueba que la verdad que va muy bien bueno si todo se redondea acudió vamos a estar bien para correr después obviamente que pueden pasar mil cosas está también la recarga de combustible de cambio de goma que también nos agarra nuevitos en eso así que la idea con el equipo es no hacer más que nada después si se puede hacer rápido o no es otra cosa por lo menos primero no vamos a dar ninguna bacana vamos mirá Morro Iglesias saludo Morro un abrazo grande hay varios varios pilotos que seguramente los vas a ver el fin de semana y van a estar ahí peleando peleando la carrera bueno Ricardo te doy la palabra ya hicimos la introducción con Gastón y bueno ahora el fin de semana se viene una una carrera especial para el turismo carretera y la verdad que va a estar muy pero muy interesante ¿no Ricardo? así es por mi lado te mando un abrazo grande gracias por estar acá en Fan ACTC Gastón vos como persona joven te voy a hacer ya una pregunta de rigor o sea joven no tanto porque ya estoy para el lado de los más viejitos no nada que ver no no yo joven todavía te queda mucho tiro todavía todavía estás en el estás no estás 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 en el bolichero del medio claro en el bolichero del medio todavía Dani si Alonso con 41 años manejo un Fórmula 1 bueno vamos pero te voy a hacer una pregunta de rigor como le estoy haciendo a todos este cambio en el TC ¿sí o no? sí para mí sí recontra sí me gusta la idea ¿con qué auto te gustaría estar? sí obviamente un Camaro obviamente como final del Chivo muy bien pero sí la verdad me gusta la idea de cambio creo que va a ser está dividido hay muchos que no quieren y hay muchos que sí les gusta la idea para mí renovar le va a estar bueno no creo que siga toda la vida con estos autos y bueno es hora de que que haya un cambio y me parece para bien no sé si los motores los motores seguirían teniendo los mismos porque bueno el sonido que tiene estos motores no va a tener ningún otro motor ni un V8 ni todo ni algo con turbo que pueda nuevo pero sí el cambio del auto por lo menos para empezar creo que le dio un poco positivo no y yo te decía porque vos lo dijiste recién hay gente que viste que habla por las redes sociales que no sé que no van a ver más al TC y bueno que no vayan se tienen lo mejor así pero eso es claro pero eso eso es primero en las redes sociales en las redes sociales se escribe cualquiera lo que quiera vamos a ver por ahí la gente no sabe el TC tuvo 27 marcas corriendo en todo su historial y cuando cambiaron de las liebres de las cuprecitas al Chevitú le tiraban piedra después vino el Torino después vino la liebre el Torino Naranja un Gordini un Volvo el TC siempre fue recambio no sé qué es lo que le pasa a la gente con el con el folklore si no tocan el folklore es una carrera de auto siempre pasó pues hace años que pasa que bueno hace años que no pasa entonces como que para hay una yo por ejemplo nunca vi esos autos que me están sementando sí los tengo obviamente de ver videos pero no en vivo ni ir a una carrera ni ir a una tele entonces como que creo que hay una hay no sé 30 o 40 años chicos de esa edad o para abajo de 30 años para abajo es que lo escucharon solamente y bueno así va a ser capaz que algo diferente pero justamente hacen el cambio para la nueva generación porque los chicos de ahora no vivieron no vivieron la época del Falco la Chevy el Torino la Doge como tal cual se ve aparte ya no hay más o sea los chicos ven los autos modernos no sé te voy a tirar un ejemplo un Mondeo un Peugeot 208 no están acostumbrados a estos cacharros viejos ya que ya dieron demasiado para el TC demasiado yo creo que yo creo que no hay que desmerecer tampoco estos modelos porque realmente se les ha sacado el jugo de una manera fabulosa y son han marcado una época bueno la mayor parte de la historia de la ACTC que tiene está llegando casi a los 90 años hace 40 que están con estos modelos no son los mismos por supuesto ya directamente de los autos originales no queda más que creo que el techo y el baúl pero cuando se volvió ¿eh? acabo armado alguno y el techo nomás ah el techo ya ni el baúl bueno pero fíjate que primero fue 2007 creo que fue sacaron los copilotos después 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 de 2015 pusieron los motores multiválvula después bueno antes había sido lo de salir de las rutas para pasar a los autódromos y cada cosa de estos los pontones también también la introducción de los pontones que lo que cambiaba todo que eran espantosos porque le rompían las líneas al auto y los autódromos están llenos igual siempre si bueno por eso es como que pero no pero eso siempre va a estar el que está en contra y que va a ser por maldad claro pero aparte esto le pone también un poco de pimienta a la cosa que también está bueno mientras no se pase más de eso de una discusión de gente que apasionada no pasa nada al contrario va a ser es más yo les decía hoy mira tuvimos tenemos un grupo de whatsapp con Ricardo y con Diego y yo les decía que por un tema de imagen las obviamente por la novedad los autos que más van a aparecer en pantalla seguramente sean los nuevos por un tema de lógica y las empresas esos lo miran y le van a decir al piloto escuchame y porque no no cambiamos y te puedo asegurar que a fin de año a fin de año de la temporada que viene seguramente la inmensa mayoría van a ser autos de la generación nueva Gastón la verdad que todavía no hay nada solamente se están hablando se mostraron fotos diseños pero bueno la verdad que todavía no hay nada por parte de la parte técnica de la CTC así que no se hace tan fácil yo creo que lo van a estar analizando ahora pero bueno hay que cambiar la jaula si no se ha ido con la misma jaula si es solamente cambiar lo que es Chaperío así que bueno yo creo que va va a ser va a ser para largo va a ser uno dos años o tres quizás que van a estar van a estar construyendo todos los autos Gastón igualmente se había hablado que los autos no van a tener pontones sino que van a ser internos claro claro y si porque son más anchos estos autos para ser más anchos capaz que que ya entra la estructura de los pontones que nosotros le están agregados esa estructura que es justamente para los choques laterales que queda dentro de la misma de la misma chapería de los autos digamos ¿Viste el render del Torino? ¿Te gusta? Sí qué sé yo está bueno eso también es un tema porque en realidad ese auto no existe entonces bueno es como que jugar con algo que no existe y ahí ya van a empezar también los otros los pilotos que están más renombre con sus marcas tanto de Foch o el que sea a pelear el tema ese porque obviamente va a ser un concept que pueden tirar las líneas para donde mejor les convenga No, pero yo estaba pensando que a lo mejor como si hiciera la CTC como hicieron con el WEC ¿No? para homologar los hipercar hicieron un solo auto o sea que hagan uno para homologarlo y después que corran el TC del Torino digamos para no perder la marca tampoco ¿No? porque la gente sigue al Torino hay mucha gente que sigue al Torino Sí, sí, sí y sí por eso algo van a hacer calculo que algo algo se va a hacer para que Torino siga estando creería que Sí, nada menos que aparte la marca campeona ¿No? Sí, sí la última marca campeona la que tiene el uno en este momento hay mucha gente que lo sigue mi viejo es un fan siempre fue de Torino así que yo soy un lichero pero siempre fue de Torino Estará pendiente seguro estará pendiente entonces de cuál va a ser el cambio ¿No? Sí Sí, sí toda la gente toda la gente toda la gente de Torino estarán pendientes de ese cambio porque bueno este claro es una Torino es la marca que se va a ver más afectada seguramente lo que no sabemos si para bien o para mal Sí Lo que pasa es que genera ese render genera una expectativa enorme ¿No? con respecto a la marca del Toro Sí porque está muy bien porque aparte está bueno está muy bueno está muy bueno y la verdad estaría maravilloso verlo correr está bueno Sí, está muy bueno También la verdad está siempre a favor de que se renueve todo de Torino quizás ese auto también aunque no no exista como estamos diciendo capaz que algo que invente para que sí se pueda homologar y que esté porque es un auto muy lindo y nada la verdad que sí estoy a favor ojalá ojalá que sea leve que no sea que no sea que no sea caro y comprar otras cosas porque ahí sí se nos va a seguir demorando un poco Bueno, vas con el SJ Racing Sí Sí, el SJ Racing ¿Quién se hace? Un equipo chico que salió de Sonales y bueno cuando yo me uní a ellos empezamos con Top Race después con el TC Pista ahora con unos TC Pista Mouras y bueno la llegada del TC Sí con el Teti Mancuso haciendo sus sus incursiones en lo que es el el TC Pista Mouras y ¿y a quién le encargaron la parte de la motorización? Los motores tenemos del Vasco Ollanar y Mariano Sí La verdad que costó mucho conseguir y bueno por suerte se nos abrió esta puerta con toda la familia de Ollanar y bueno la verdad muy contentos porque ya ya tuvimos un motor de prueba que anduvo muy bien y ahora ya pusimos un motor de correr así que bueno confiado en eso ellos van a estar acompañando también el fin de semana allá en San Juan así que eso está bárbaro así que agradecerles ¿lo pusieron en lo pusieron en el rol el auto? No, no no llegamos no llegamos la idea van directos Sí como salió la prueba era para ir pero bueno el tema de todo esto nuevo de las recargas combustibles todo lo que te comentaba que llega el trabajo que lleva para hacer la recarga combustible ya estuvimos con eso imposible igual no cambia una fecha más una fecha menos en realidad o sea esto es el arranque así que no va a cambiar demasiado No, no lo primero es que esté todo bien claro si tiene 10 caballos más 10 caballos menos bueno claro sí, sí, sí se verá Bueno eso es lo importante que está todo Disculpe Ricardo Gastón ¿cómo ves el el circuito San Juan aunque vos dijiste que no lo conozcas? ¿Cómo te cae el dibujo? Me parece que está muy bueno está muy bueno por lo que vi es muy técnico partes muy trabadas frenaje de brusco creo que van a sufrir los frenos creo que tengo un lindo quilombito por el fin de semana la verdad que sí encima estuve pero no giré estuve en el circuito lo tenés al lo tenés al al Teti ¿va a estar el Teti contigo? no sé no creo no creo porque estás lejos de San Juan es una carrera lejos está bueno porque él él corrió con la fórmula 3 metropolitana le fue muy bien él tiene tiene bastante experiencia en eso yo estuve viendo hoy que estabas en el simulador también metiendo a ver metiendo kilómetros en la casa de un amigo pero bueno el simulador más o menos por lo menos depende un poco de las curas para dónde son pero bueno sí sí después hay que verlo pero bueno igual la experiencia la tenés de bueno ni hablar de la época del TC Mouras y después del TC Pista en años anteriores así que o sea simplemente agarrarle la mano a este auto puntualmente y será como 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 tantos autódromos que se llega desde el principio bueno esta semana salió que está el refaltado del Dorado está pronto hay muchos autódromos bueno el propio Galvez cuando corran la próxima fecha va a estar el refaltado o sea que va a ser si bien el trazado es el mismo me imagino que para el auto cambian las condiciones totalmente con un asfalto distinto es como si fuera cero seguramente porque va a tener algunos lugares donde se pueda frenar mejor donde se pueda traccionar mejor y bueno el cambio como decís vos el trazado va a seguir siendo el mismo pero quizá como está la potencia no así que nada bueno mira ahora que me toca así girar obviamente que tenemos solamente dos tanditas creo que hay una de 20 minutos y otra de 30 minutos pero bueno lo principal es que que el auto funcione bien y que nos deje a esas dos tandas enteros eso si no sería un problema así que a eso apuntamos la prueba también para no fallar ahí y dar todas las vueltas posibles después bueno el tiempo rápido llegará en algún momento de la carrera entonces alguno lo perdimos y sacaré y por favor sí a ver sí pararse a ver dónde frena cada uno a ver qué qué trazada hacen a ver si este si se puede si se puede sacar información de todos lados ¿no? de todos sí todos suman tengo cámaras ya que estuve viendo y demás claro pero bueno todo eso lo mejor que hay es estar adentro de la pita con el auto y ir buscándolo ir buscando el ritmo tuyo porque aparte por más que veas dónde frena uno dónde frena el otro como tu estilo es tu estilo y bueno y lo tenés que buscar vos exactamente castor bueno Ricardo te hago una pregunta para que la gente sepa porque algunos no deben saber o algunos pueden otros no pero digo el piloto ETC practica con simuladores en todos los circuitos o va directamente a la guerra del circuito yo creo que el piloto viejo ETC no capaz que los más jóvenes los tengo que sí que puedan dar si tienen sus simuladores yo no tengo pero calculo que hay muchos que sí que lo usan más que juego para para entrenar hay muchos simuladores muy buenos hoy en día que te permite quizás estar entrenando no solo girar y conocer un circuito como en el caso que fui yo ayer sino si busque que tiene mucha fuerza para el volante en el pedal de freno entonces te sirve realmente pero bueno yo creo que más del 50% ya tiene la experiencia también arriba de estos autos y no le hace falta de simulador más que para jugar un rato o competir con amigos por ejemplo pero no para para entrenar en el circuito Dani sí, sí es este los simuladores hoy por hoy han avanzado muchísimo de lo que eran hace unos años bueno le damos le resaludamos a a Diego que estaba estaba ahí con un problema técnico este pero bueno ahora han conseguido han conseguido técnicamente claro son carísimos pero han conseguido los que saben claro exacto los que saben de bueno tenemos el caso de Agustín Canapino que es un piloto de sim racing no sé si sigue estaba era piloto oficial de Williams de la escudería Williams de Fórmula 1 tenía como trabajo eso prácticamente sí claro claro por eso y bueno son realmente por eso la pregunta por eso la pregunta porque hay pilotos importantes que sí se manejan con el con el simulador como para aprender no sé si poner a punto el auto porque es un juego dentro de todo es un juego pero digo para tener una idea de dónde frenar doblar y todo eso sí por eso te digo quizás el que esté empezando obviamente a mí ayer me sirvió para aprender un poco las curvas pero como decís vos también para poner a punto el auto es imposible porque después el auto es otra cosa y sí para estar girando en el circuito y tener en mente los cambios dónde pasarlo dónde no pasarlo quizás probar alguna que otra técnica o algún puente de diferencia que te lo alargue o te acorte la caja y bueno que vos hagas un cambio más un cambio menos hay para jugar la verdad que es uno bueno hay para jugar bastante pero bueno yo creo que la mayoría no lo hace vos sos de la vieja época así que bueno vos te la verdad estoy mal de los viejitos ya hay que ver no yo te dije que no no estaba del lado de los viejitos está ahí está bien 20-25 yo ya estoy de los 35 para arriba imagínate no pero está bien todavía tenés un rato largo si el automovilismo lo que tiene lo que tiene de buen el automovilismo es que si te mantenés físicamente bien y estás en entrenamiento constante digamos en la parte de manejo te permite hoy por hoy permite llegar a superar los 40 años sin ningún tipo de problema este y bueno tenemos van a iniciar terminando segundo si bueno por eso y el bueno y el el gurí martínez con más de 50 años este hasta se dio el hijo de salir campeón el año pasado o sea que es realmente es un deporte que si te mantenés en forma y en y en y en y en actividad está y con los que empiezan pero que si vos pensás hace 15 años atrás no había muchos de 20 años hoy un tercio tiene entre 20 y 25 años claro sí sí ahora con la escalera aparte que hacen con desde la fórmula metropolitana que pegan el salto y van van como locos para arriba y y bueno este año tenemos este bueno tenemos el caso de Otto Friedler que va batiendo récord o sea de todos los récords que hay él lo hace con menos edad es impresionante este y como él hay varios que vienen este que vienen realmente muy bien los colitas están hasta los 15 años y después ya pueden ser un abonto con techo así que con 16 están un abonto con techo y si empezar en Pistamula en 4 años puedes estar en 3 o 4 años puedes estar en el TC con 19 años tranquilamente sí por eso es impresionante bueno yo por mi parte Gato yo te agradezco al haber estado te mando un abrazo grande realmente es bueno una alegría que te pueda sacar el gusto después de tanto tiempo de buscarlo y bueno le doy la palabra a tanto no sé si Diego porque creo que no puede no se escucha su audio ah bueno estamos saludando pero acá estoy bueno estamos saludando ya despidiendo a Gastón que debe estar fundido todo el trabajo que está haciendo previo a la fecha estuvimos hablando bastante bastantes cosas y bueno te dejamos para el final la voz el saludo y bueno si querés hacerle alguna pregunta antes de despedirlo el postre si si ahora te metes una bomba de esas atómicas viste si si un programa que lo vamos a recuperar seguramente que mañana Gato después de haber remado tantos años en dulce leche hasta poder estar en el turismo de carretera se debe sentir un gran un gran placer y una satisfacción absoluta de haber cumplido ¿no? si si es algo que siempre soñé de chiquito primero era llegar a la fórmula 1 después bueno vas creciendo y te das cuenta que eso es imposible después obviamente que tuvimos cartera era lo que de chiquito siempre miraba y bueno era el sueño del nene así que nada hoy llegar a cumplirlo después de tanto esfuerzo saber que que estábamos hace varios años para subirnos y bueno se nos fue complicando por una cuestión o por otra pero bueno la verdad que hoy recontra feliz nada agradecido a todo el SJ Racing a todos los chicos por el laburo el dueño ahí llevó por bancarme y hacer posible esto porque sin él obviamente no lo podíamos hacer bueno a todos a todos la verdad que a todos los que me apoyan a todos los que me dan su granito para para juntar el presupuesto y para los que pusieron ese granito también para trabajar en el auto y terminar de armarlo y bueno cumplir este fin de semana el sueño del PIB Gastón te están apoyando un montón de gente así que te están apoyando un montón de gente así que mandale un saludo a ellos si querés también si siempre lo hago lo hago personalmente cada mensaje que me mandan así que bueno nada también obviamente tuve mucho apoyo todos estos días bueno tuvimos el audio y hemos terminado así que nada agradecer también a ellos por el apoyo incansable porque de años no están corriendo y que sigan estando ahí y bancándome la verdad que eso también me inocuyece mucho y bueno mandale un beso grande un abrazo grande y bueno que ya vamos a estar peleando bien arriba en algún momento como lo solíamos hacer antes muy bien a todos siempre veo siempre veo una foto de perfil que en muchos años que yo te tengo amigo en Facebook nunca has cambiado nunca nunca siempre lo tenés ahí como un cuadrito intocable y seguramente que te está ayudando también ahí sí sí seguro que hay muchos de arriba que están ayudando a esto así que nada también agradecer a ellos mandales saludos donde estén y bueno a seguir también tenemos ahora una panzota que está por que está por tener un niño que está por salir a luz así que en unos meses va a ser también otra alegría y bueno creo que es un año para brindar completamente ¿qué año? sí realmente disculpame Diego pregunto ya que estamos el año que viene va Challenger o no o no te dirías a este cambio del TC yo pregunto porque llegué después ya se lo preguntamos sí sí le gusta el cambio pero bueno fue positivo me gusta me gusta que haya un cambio hay que igual lo que va a haber que sacar números a ver cuánto cuesta cuánto cuesta si ya tardé normal esto imagínate ahora volver a armar otro me muero bueno lo importante es que venciste venciste la inercia ya así que ahora a meterle sí sí ahora ya queda pasar tratar de pasar un lindo finde que solo disfrutarlo tratar de ver la bandera disfrutarlo sí como se dice siempre bueno nada y tratar de llegar enteros también para poder estar en Buenos Aires porque obviamente el presupuesto siempre está ajustadísimo y bueno no y aparte va a ser una carrera súper particular también la de Buenos Aires sí 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 otra carrera importante también estamos cerca seguramente vamos a tener muchas muchas publicidades mucha gente que nos pueda venir a visitar así que hay que estar sea como sea y bueno todo lo que esta carrera sea más más live va a ser más fácil llegar a la que viene bueno muy bien por mi parte Gastón te mando un abrazo que tengas mucha suerte este fin de semana y bueno tratar de no hacer lío si salís en punta mantenete ahí aprovechalo aprovechalo este este como se dice ah este envión que te da el turismo carretera para mostrarte vamos a abrir las puertas lo máximo que podamos ahí sí sí hay que sacar la bolicia adelante después vemos vos peleas igual sí y si te y si te y si te y si te llegas a tocar con alguien elegilo bien para salir en cámara viste claro sí sí es muy importante claro algo de hacer un buen despiloto en el campeonato algo que me puteen bastante que salga en todos lados que todo suma todo suma igual mirá que ah suma todo bueno un abrazo grande mucha suerte muchas gracias por estar y bueno seguramente en otro momento te molestemos para hablar seguramente de lo que es el balance del arranque y de bueno de cómo va la cosa bueno cuando quieras fue un gusto así que no hay problema muchísimas gracias a todos y bueno que pasen un lindo fin de semana y que salga una linda carrera y la puedan disfrutar hace mérito así te hacemos la nota después arriba del podio como dice la gente acá que te quiere arriba del podio ya demasiado pero bueno ojalá sí ya le estás metiendo demasiada presión no por favor gracias un abrazo grande gracias gracias